¡Orgullosa y pendenciera! ¡Ja, ja! ¡Una música ecuatoriana! ¡Una música ecuatoriana! ¡Me ha rechazado mi cariño! ¡Sigue, sigue palomita! ¡Orgullosa con tu dueño! ¡Yo no quiero paloma! ¡Muy pendenciera conmigo! ¡Yo solo quiero paloma! ¡Que tome agua y se marche! ¡Como maravilla! Estilo y calidad Y calidad Estilo y calidad ¡Y calidad! ¡Esa aguamara que va ahí! ¡Me ha rechazado mi cariño! ¡Sigue, sigue palomita! ¡Orgullosa con tu dueño! ¡Yo no quiero paloma! ¡Muy pendenciera conmigo! ¡Yo solo quiero paloma! ¡Que tome agua y se marche! ¡Dame tu chú! ¡Dame tu chú! ¡Dame tu chú! ¡Dame tu chú carapaloma! ¡Toma mi pi! ¡Toma mi pi! ¡Toma mi picaro gallito! ¡Y su música! ¡Dame tu chú! ¡Dame tu chú! ¡Dame tu chú carapaloma! ¡Toma mi pi! ¡Toma mi pi! ¡Toma mi picaro gallito! ¡Epa! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Para todas las chicas pendencieras! ¡Sí! 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 Estilo y calidad Germán Biosi Es agua para que va ahí Me arrecha, me arrecha Me ha rechazado mi cariño Sigue, sigue palomita Orgullosa con tu dueño Yo no quiero paloma Muy pende, muy pende Muy pendeciera conmigo Yo solo quiero paloma Que tome agua y se marche Dame tu chú, dame tu chú Dame tu chú carapaloma Toma mi pi, toma mi pi Toma mi picaro gallito Dame tu chú, dame tu chú Dame tu chú carapaloma Toma mi pi, toma mi pi Toma mi picaro gallito Escucha y aprende ¡Capullo! ¡Capullo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que a volar por el mundo! ¡Así! ¡Para todas las muchachas pendecieras!